Tú quieres libertad, no sabes no soy yo Que te retiene ya, y el sentimiento va sin puertas que cerra De cuanto amor que das, y nada pides ya Y estantes por vivir, de luz y de lealtad, delante de mi estás ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte Un ángel como el sol tú eres, que ha caído aquí La verdad en ti, que con el alma haces el amor ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte Un ángel como el sol tú eres, la naturalidad se manifiesta en ti Y en todo lo que acaricias tú, y ahora quiéreme No tienes que hacer nada sin querer No puede el corazón, encerrado está, y menos tú y yo ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte Un ángel como el sol tú eres, que ha caído aquí La verdad en ti, que con el alma haces el amor ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte Un ángel como el sol tú eres, que ha caído aquí Un ángel como el sol tú eres, la naturalidad se manifiesta en ti ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte Un ángel como el sol tú eres, que ha caído aquí La verdad en ti, que con el alma haces el amor ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte Un ángel como el sol tú eres, la naturalidad se manifiesta en ti Y en todo lo que acaricias tú, que me acaricias Un ángel como el sol tú eres, que ha caído aquí